Desde Ecuador y Sudamérica, para el mundo entero Sebastián y el Ministerio, a viva voz Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba De lo profundo de mi ser, yo te amo mi señor Porque tú eres la razón, la verdad de mi existir De lo profundo de mi ser, yo te amo mi señor Porque tú eres la razón, la verdad de mi existir Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo Poderoso Salvador, no hay otro como tú Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo Poderoso Salvador, no hay otro como tú Mi vida, sin ti no es vida Mi Dios En lo profundo de mi ser, yo te amo mi señor Porque tú eres la razón, la verdad de mi existir De lo profundo de mi ser, yo te amo mi señor Porque tú eres la razón, porque tú eres la razón, la verdad de mi existir Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo Poderoso Salvador, no hay otro como tú Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo Poderoso Salvador, no hay otro como tú Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo Poderoso Salvador, no hay otro como tú Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo Poderoso Salvador, no hay otro como tú Por ti, por ti, vivo yo, papá En toda mi vida, te alabaré Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo Poderoso Salvador, no hay otro como tú Poderoso Salvador, no hay otro como tú Más prefiero yo a ti, que mil cosas del mundo